Jair Bolsonaro está en Estados Unidos para no solo decirle a Donald Trump que él tiene un presidente que lo admira, sino que también es amigo de los Estados Unidos. Es hora de superar viejas resistencias y explorar el mejor potencial entre Brasil y Estados Unidos. Después de todo, es justo decir que hoy Brasil tiene un presidente que no es anti-estadounidense. Durante una reunión de dos horas en la Casa Blanca el martes, que incluyó un almuerzo y una conferencia de prensa en Rose Garden, los dos líderes firmaron acuerdos y discutieron cómo trabajar juntos para poner fin a la conmoción en Venezuela. El presidente Trump dijo que la histórica victoria electoral de Bolsonaro marcó un nuevo día en Brasil y una nueva era de amistad con Estados Unidos. Quiero felicitarte nuevamente por tu tremenda victoria electoral en octubre pasado. Fue una hazaña increíble y realmente un gran desafío. Y el resultado final fue algo de lo que todo el mundo estaba hablando. La inauguración de Bolsonaro como el presidente de Brasil número 38 fue un hito significativo en el quinto país más grande del mundo. Después de años de gobierno de izquierda, el ex paracaidista militar y político de 63 años de edad, es el primer presidente conservador en la era democrática de Brasil. Mi campaña no tenía mucho dinero. Casi todos los medios en Brasil estaban en contra nuestra, por lo que fue un gran milagro que ganáramos. Y ahora, a tan solo 78 días de su presidencia, Bolsonaro ya está sacudiendo el establecimiento político de Brasil. A diferencia de las administraciones anteriores que persiguieron una política exterior agresiva anti-estadounidense y anti-israelí, Bolsonaro está presionando para establecer vínculos más fuertes con Estados Unidos e Israel, incluso anunciando poco después de ganar la presidencia que pretende trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Luego de su reunión con el presidente Trump, Bolsonaro se sentó para una entrevista exclusiva con CBN News en Blair House, ubicada a pasos de la Casa Blanca. Este recinto es utilizado para visitar a dignatarios y jefes de Estado extranjeros. Usted ha discutido el traslado de la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cuándo sucederá esto y por qué es importante para Brasil? Cada país tiene el derecho de decidir dónde está su propia capital, y la capital de Israel se convirtió en Jerusalén. Por lo tanto, estamos estudiando la posibilidad de tomar esa decisión en el momento adecuado. Cuando Trump dijo que asumió el control, le tomó casi nueve meses tomar esa decisión. Por ahora estoy en mi tercer mes. Bolsonaro es conocido a menudo como el Trump del trópico. Al igual que el presidente Trump, Bolsonaro cree que los principales medios de comunicación se oponen ferozmente a su presidencia y agenda. Y Bolsonaro también usa regularmente las redes sociales para conectarse directamente con sus partidarios. En gran medida apoyo lo que hace Trump. Él quiere hacer grande a Estados Unidos. También quiero hacer grande a Brasil. También me preocupa la entrada indiscriminada de extranjeros sin ningún criterio. Pero más allá de esto, ambos somos cristianos y somos hombres temerosos de Dios. El segundo nombre de Bolsonaro es Mesías. Es católico y su esposa Michelle es evangélica protestante que asiste a una iglesia bautista. Un intento de asesinato por parte de un atacante con un cuchillo un mes antes de las elecciones casi le costó la vida a Bolsonaro. Él dice que es un milagro que esté vivo hoy. Los médicos que me atendieron dijeron que por cada 100 apuñalamientos del tipo que soporté, solo una persona sobrevive. Así que soy un sobreviviente y le debo mi vida a Dios. Esa fue su voluntad para que viva. El ataque se convirtió en un punto de inflexión en su campaña cuando el candidato ganó la promesa de enfrentar la corrupción y la violencia desenfrenada de Brasil. Dos meses después de su presidencia, Bolsonaro está sacudiendo el mundo político, incluso enfrentándose a dictadores como el venezolano Nicolás Maduro. Tanto Bolsonaro como Trump se negaron a decir si los planes militares estaban en la mesa para intervenir en Venezuela. Discutí el asunto con Trump y obviamente esa conversación seguirá siendo privada. Trump dice que todas las posibilidades están sobre la mesa y yo, en general, apoyo las decisiones del gobierno estadounidense. Bolsonaro se ha rodeado de conocidos evangélicos brasileños como el pastor Silas Malafaia, que regularmente visita y ora con Bolsonaro. Silas le dijo a CBN News que cree que Bolsonaro es el hombre elegido por Dios para dirigir Brasil. Aunque Bolsonaro no es evangélico, él siempre defiende los principios que nosotros los evangélicos hemos defendido. Él está en contra del aborto, está en contra de los privilegios del movimiento LGTBQ. Y reconoce la grandeza y la importancia de Israel. Defiende la familia y quiere combatir la corrupción y restaurar nuestra economía. En su primer día oficial, como presidente, Bolsonaro prometió hacer de los principios judeocristianos una prioridad máxima en su administración. ¿Puede hablar sobre el impacto que décadas de ideología de izquierda ha tenido en el tejido social y espiritual de Brasil? La ideología de izquierda se ha apoderado de las universidades y también de los periodistas de Brasil. El impacto ha sido el peor posible y uno de los principales objetivos es erosionar los valores familiares. Fue este tipo de mensaje el que llevó a la mayoría de los evangélicos brasileños a apoyar a Bolsonaro. Los evangélicos de Brasil equivalen a un tercio de la población y están creciendo. Recibí el apoyo masivo de ellos porque hasta hace un poco no tenía quien apoyar, que compartieran sus valores y su fe. Su lema es Brasil por encima de todo y Dios por encima de todo. ¿Qué quiere decir con eso? He sido congresista durante 28 años y vi que en la política la verdad casi nunca existió y mi sensación es que nuestra gente está sedienta de saber la verdad. Su versículo bíblico favorito es Juan 8, 32. Entonces sabrás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué la fe es tan importante para usted? Al igual que en el matrimonio entre un hombre y una mujer, si no se tiene la verdad, el matrimonio termina rápidamente. En la política, si no tiene la verdad, el gobierno termina rápidamente. Después de nuestra entrevista, el presidente Bolsonaro se reunió con un grupo de destacados líderes evangélicos estadounidenses, entre ellos el doctor Pat Robertson y Gordon Robertson de CBN y el evangelista Reinhard Bonnke. La delegación estadounidense oró por Bolsonaro y prometió apoyar a su administración mientras lucha para proteger la herencia cristiana y los valores familiares de Brasil. También se comprometieron a ayudar a Brasil a proporcionar ayuda humanitaria a los que sufren en Venezuela. ¿Por qué es importante esta reunión para usted, señor presidente? Reconozco el trabajo que hacen los evangélicos en mi país, que no es diferente de lo que hacen en todo el mundo. Compartir la palabra de Dios y fortalecer los valores familiares. George Thomas, CBN News ¡Gracias por la hora! Estamos en español y reinigencia los dorados. Nos vemos en el año Green Bay. Estamos en español y cerramos en español para disfrutar los apacẫnos. ¡Gracias por la findeор 10 horas! Pero no te gusto antes de squames ¡Gracias por la luz! Gracias.